En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lunes 27 de julio de 2020. Evangelio del Día de San Mateo, en el capítulo 13, verso 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al pueblo. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Cuando es la semilla más pequeña y cuando crece es más alta que las demás hortalizas, se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a nedar en sus ramas. Les dijo también, otra parábola, el reino de los cielos se parece a una levadura que una mujer toma y amasa tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto al pueblo y en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, el día domingo, día de ayer, el Evangelio nos hablaba de tres parábolas. Y esas tres parábolas estaban direccionadas en primer lugar a la buena semilla, la semilla que, perdón, a la perla, a la perla que se encontraba en el camino y que iba ese gran comerciante de perlas y vendía todo lo que tenía y lo compraba. Luego, la del tesoro, la que se encontraba también en un campo. Y en ese campo, al encontrarse ese tesoro, también entonces iba y compraba todo. Luego estaba la parábola de los peces, de la red, de los peces grandes y los peces pequeños, de los peces buenos y de los peces malos. Y hoy nos habla de la semilla de la mostaza, una semilla muy diminuta, muy pequeña. Y esa, y a igual también nos habla de las parábolas de la levadura. Dos parábolas importantes. La parábola de la semilla de mostaza, nos quiere decir Dios Padre Misericordioso, que nosotros somos pequeños, que nosotros somos la semilla más pequeña, más diminuta que puede haber en la sociedad. Pero que igualmente podemos nosotros transformar nuestra vida, podemos ir creciendo día tras día. Y que ese crecimiento nos va a llevar a nosotros al encuentro con Él, al encuentro con los demás, para poder nosotros servir de corazón sincero a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Esa parábola de la semilla nos lleva a nosotros a incentivarnos para que podamos crecer cada día. Una persona que tiene su negocio, la tarea más grande que él puede tener en la aspiración que tiene, es de hacer crecer ese negocio. Hagamos crecer también nosotros nuestra fe. Hagamos crecer también nosotros ese compromiso con el Evangelio, esa palabra. Y por eso la parábola de la semilla, de la levadura, donde una persona que es panadera, un panadero, que sabe qué cantidad de levadura debe tomar para poder adicionar a una cantidad determinada de harina, para que la masa pueda crecer. Así debe crecer también la palabra de Dios, el anuncio de la palabra, para que nosotros lo demos a conocer donde quiera que nos encontremos, y que el reino de Dios se ha extendido, expandido en todo el mundo. Que nosotros sepamos coordinar y sepamos comprender cada día que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Compromiso de vida, a seguir creciendo, a seguir haciendo que el Evangelio, la Evangelización, el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de la vida, el Dios de la salvación, habite en cada uno de nosotros. Vamos ahora, en este día, mis queridos hermanos, por todos aquellos hermanos y hermanas, enfermos y enfermas, que han pedido y siguen pidiendo oración de sanación, de liberación, para que la fuerza del Espíritu de Dios habite en cada uno de ellos, y le dé Dios Todopoderoso, la salud corporal y espiritual, que esta luz de Cristo Jesús, que ilumine nuestra vida, sea la que ilumine también la vida de estos hermanos enfermos, e igual que Jesús ha sacramentado aquí presente, y que nosotros podamos recibir su santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.